Vamos a conversar con el asesor de los transportistas en Trujillo, el doctor Robert de la Cruz, porque se anuncia un paro para este martes 22 de octubre. Lo primero que ellos están pidiendo es que cese el tema de las extorsiones. Sin embargo, hay otras demandas y por eso hemos invitado al asesor de los transportistas en la libertad. Señor Robert de la Cruz, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, señor Jonathan? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Un saludo para todos. Correcto, doctor. Para empezar, quisiera saber cuáles son las otras demandas que los transportistas están solicitando al gobierno central. Bueno, uno de los temas más importantes que hoy los transportistas de la provincia de Trujillo van a realizar una de las demandas es justamente la lucha contra la extorsión y contra el sicariato, del cual ellos vienen siendo víctimas de manera directa. Ellos a diario están pagando extorsiones y a diario están recibiendo las balas, las bombas y las cartas de parte de varios sujetos que no están identificados. ¿Cuál es el porcentaje que se tiene en la región de la libertad en cuanto a la extorsión se refiere? ¿Cuál es el porcentaje en los transportistas liberteños, señor Robert? Mira, en la región de la libertad estamos hablando de que casi un 90% de transportistas viene pagando cupos extorsivos y ahora lo hacen por tramos. Antes existía una organización X que le cobraba a una empresa X, pero ahora esta empresa X tiene que pagar por tramos a diferentes organizaciones criminales. Entonces es muy alto el índice de empresas de transporte de toda la región de la libertad que viene pagando cupos. Es decir, una empresa de transportes está pagando extorsión a cuántas organizaciones o bandas criminales? Porque si me dicen... Organizaciones criminales no mínimas de dos. Dos. No mínimo de dos. Dos por cada empresa de transportes. Mínimo de dos por las rutas que ellos hacen, por los recorridos que ellos hacen. Y eso obliga a que, por ejemplo, ellos muchas veces tengan que incrementarnos el pasaje porque eso recae directamente en la población. Y eso también obliga a que muchas de estas empresas terminen cerrando, terminen quebrando. Entonces cuando te queman un bus valorizado en 150 mil dólares, evidentemente con ese vehículo, ese bus, ese micro que tú le estás pagando de manera mensual con préstamo a un banco, definitivamente no lo vas a poder hacer porque te acaban de quemar tu herramienta de trabajo. Entonces definitivamente este es un tema muy álgido del cual están siendo víctimas directamente los transportistas en toda la región de la libertad. Correcto. Esto es grave. Dos bandas criminales por cada empresa de transportes. Entonces, y el 90% vienen pagando cupos extorsivos en la región de la libertad. Y frente a ello van a paralizar sus labores este 22 de octubre. Hay otros gremios que se han unido a este paro. Sin embargo, también quisiera conocer, doctor, ¿cuáles son las otras demandas que ellos están exigiendo? Porque tengo entendido que son varias y una de ellas es que no solamente piden el cese de las extorsiones, sino también que haya un laboratorio de criminalística. ¿Qué tanto les favorece para ellos? Mira, hay algunas demandas que voy a pasar a enumerarlas. La primera de ellas es que el transporte en la provincia de Trujillo, porque, ojo, no perdamos de vista que los tres gremios más importantes o los únicos que tiene la provincia de Trujillo son los que van a paralizar. Estamos hablando, por ejemplo, de Sertrull, que es la central de transportistas que reúne a todas las empresas de micros que dan el servicio público. Estamos hablando de los micros California, Nuevo California, estamos hablando de Libertad, Corquí, Huanchaco, etcétera, etcétera. Estamos hablando también del gremio. A ver, vamos a recuperar la comunicación con el señor Robert de la Cruz, quien es asesor de los transportistas en la región de la Libertad. Ha comunicado que los gremios más importantes de Trujillo van a paralizar sus labores. Estamos hablando de los micros, de las combis, de los taxis también. Ha indicado cifras que preocupan. El 90% viene pagando cupos extorsivos y dos bandas criminales por cada empresa en transportes es lo que se registra actualmente. Vamos con el desarrollo de las noticias, con el desarrollo de las informaciones. Vamos a recuperar la comunicación con el señor Robert de la Cruz en algunos segundos, porque es importante, ¿no? Porque ellos vienen pidiendo también que haya el tema de la geocalización. Además de ello, que se modifique la ley para otorgar licencias en el uso de armas de caza. Así lo han denominado. Y también un proyecto de ley para anular los CHIT. Estos mismos que son utilizados por los delincuentes para extorsionar. 7 con 33 minutos, tenemos información en vivo, nos vamos al norte del país. Susan, te escuchamos. Sí, gracias, Susan. Regresamos para conversar con el señor Robert de la Cruz, quien es asesor de los transportistas en la región de la Libertad. Doctor, solamente para concluir esta interesante entrevista, ustedes están pidiendo dos demandas puntuales, tengo entendido, que es el tema de un proyecto de ley para anular los CHIT. ¿Es correcto ello? Sí, mira, te comento, el transporte está pidiendo lo siguiente. Primero, que en la región de la Libertad exista un laboratorio criminalístico. ¿Correcto? El laboratorio es importante porque le vas a dar herramientas a la Fiscalía y al Poder Judicial herramientas técnicas, científicas, para que puedan determinar responsabilidades penales. Segundo, están pidiendo la aplicación del decreto legislativo 1182, que es el decreto legislativo que regula la geolocalización. Si queremos acabar con la extorsión, necesitamos tecnología. Y esos equipos de geolocalización, para poder conocer de dónde está ubicado el número que te está llamando a extorsionar, entonces necesitas equipo de geolocalización. Si ahora usted ingresa una llamada a su teléfono celular, usted va a la dinámica de San Andrés, la policía, con autorización del fiscal, geolocaliza ese equipo celular y en fragancia delictiva puede capturar. Doctor, sí, algo rapidito para puntualizar su respuesta. El laboratorio de criminalística que ofreció el gobernador César Acuña, hasta el momento... Lo lamentamos, lo lamentamos, porque si bien es cierto, estoy aquí en mi calidad de abogado, de asesor de las empresas, también es cierto que ese laboratorio está desde el 10 de enero del año 23 en manos del señor gobernador, hasta ahora han transcurrido más de un año y medio y no contamos con un laboratorio, a pesar que tenemos recursos, tenemos plata y esa plata muchas veces el año pasado se arrepentió al Estado porque no sabemos gastar. Es lamentable. Lamentable. Para concluir, ¿cuántas unidades vehiculares, transporte público, incluyendo taxis, microcombis, van a paralizar? ¿Tiene un promedio de cuántas? Estamos hablando de que en buses solamente son mil carros, mil micros, mil micros que están paralizando, estamos hablando de empresas, de combis, 25 empresas de combis que hacen casi un total de 15 mil unidades, estamos hablando de taxis que hacen un promedio de casi 7 mil vehículos. Pero, por favor, quiero puntualizarte las demandas rápidamente. Laboratorio criminalístico, decreto legislativo 1182 de geolocalización, que se derogue la ley de uso de armas de fuego 3299, que se derogue una parte del artículo 200 actual vigente del Código Penal que criminaliza el derecho a protesta con cinco años de pena privativa de libertad y también se está presentando un proyecto de ley que lleva como título reporte extorsivo. Aquellas líneas telefónicas de cualquier operador que el ciudadano reporte como un número extorsivo, los operadores automáticamente tienen la obligación de poder dar de baja esos teléfonos celulares que son reportados por el agraviado como extorsivo. Esas cuatro propuestas más un proyecto de ley es lo que el día martes 22 los transportistas le están presentando. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y dar a conocer las demandas que se tienen por parte de los transportistas liberteños. Gracias a usted. Bien. Estoy con nosotros, Robert de la Cruz, asesor de los transportistas en la región de la libertad. Bueno, tomen sus precauciones para el martes 22 de octubre. Aquellas personas que tienen que ir a trabajar no lo hagan, ¿no? Porque no habrá transporte público. Y bueno, nos vamos a una pausa comercial, amigos servientes. Regresamos con más.